A 12 años de su asesinato, este miércoles se conmemora el fallecimiento de Daniel Samudio, quien sufrió un ataque homofóbico que lo mantuvo 24 días en coma. En el marco del fin de semana largo, autoridades policiales y civiles de los Andes preparan un plan de contingencia que tiene como objetivo evitar accidentes en las rutas y carreteras de Agoncagua. La Fundación para la Confianza presentó una querella criminal contra el actor y director de teatro Cristian Campos por el delito de abuso sexual que habría cometido a la hija de su expareja Claudia Di Girolamo. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Comenzamos el reporte recordando. Un 27 de marzo del año 2012, Daniel Samudio, un joven chileno de San Bernardo, falleció luego de ser brutalmente atacado por cuatro sujetos. Un ataque de connotación homofóbica perpetrado en su contra el 2 de marzo de ese año, donde cuatro sujetos lo torturaron y causaron graves heridas que acabaron con su vida. Su asesinato conmovió al país, al punto de que ese mismo año se aprobó la Ley 20.609 y que lleva su nombre, que sanciona a quienes cometan crímenes motivados por discriminación de género u orientación sexual. Por el crimen hubo condenas contra los cuatro involucrados. Patricio Ahumada recibió la pena de presidio perpetuo simple, 15 años de presidio para Raúl López Fuentes y Alejandro Angulo Tapia y 7 años para Fabián Mora Mora. A 12 años de los hechos, este miércoles se conmemora el fallecimiento de Daniel Samudio, quien se ha convertido en un símbolo para la comunidad LGBTIQ+, y de la lucha contra la violencia homofóbica. El gobierno buscará una sanción penal contra la persona que se hizo pasar por víctima del estallido social y falsificó información para obtener una pensión de gracia en Temuco. El Instituto Nacional de Derechos Humanos descubrió el fraude. Lo vemos en la nota de Universidad Autónoma Televisión. El subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, criticó a la persona que entregó información falsa respecto de que sus lesiones eran una consecuencia de las acciones de la policía en los incidentes registrados en octubre del año 2019 en la ciudad de Temuco. El INDH descubrió que el denunciante que solicitó una pensión de gracia mintió porque nunca fue agredido y sus heridas eran producto de un accidente. Monsalve dijo que se trata de un fraude. En este caso estamos frente a un delito. Hay que ser muy claro y muy directo. Esa persona cometió un delito, falsificó o cometió un fraude al buscar un beneficio del Estado a través de una mentira. El gobierno solicitó al Consejo de Defensa del Estado querellarse y también se inició el procedimiento para anular el beneficio económico. Uno es colocar los antecedentes en manos del Consejo de Defensa del Estado para una eventual querella por fraude al fisco y lo segundo, por supuesto, es que el Ministerio del Interior le envió los antecedentes al presidente para revocar el beneficio. Creo que las dos medidas son muy claras. Creo que no admiten discusión y creemos que en temas tan sensibles hay que ser muy claro y muy riguroso en la conducta del Estado. Por su parte, el Ministerio Público en la Araucanía abrió una investigación y el caso quedó a cargo del fiscal Jorge Calderara. La Superintendencia del Medio Ambiente estableció que están realizando fiscalizaciones y un seguimiento de las operaciones en las centrales hidroeléctricas Norgener 1 y 2, tras la solicitud de la empresa AES Andes para quemar 94.000 toneladas de carbón. Nos vemos en la nota de Antofagasta Televisión. La Superintendencia del Medio Ambiente se refirió a la situación tras la solicitud de autorización por parte de la empresa AES Andes para quemar 94.000 toneladas de carbón tras el cierre de Norgener 1 y 2, ambas centrales termoeléctricas de Tocopilla. Estamos finalizando una inspección realizada aquí a la central Nueva Tocopilla con el fin de verificar en terreno los antecedentes operacionales de esta planta para ver sus emisiones, su sistema de control, con el fin de verificar que se estén cumpliendo todos los instrumentos de gestión ambiental, como las RCA, el planta de contaminación y la norma de termoeléctrica. Según se especificó, el organismo realiza un monitoreo constante a las operaciones de las centrales a cerrar, ya que deben cumplir con la norma de centrales termoeléctricas, el plan de descontaminación atmosférico de Tocopilla y la resolución de calificación ambiental. Junto al anterior se indicó que se están realizando fiscalizaciones a través de inspecciones, revisiones documentales y un monitoreo continuo en línea, no identificando superaciones de emisiones de acuerdo a lo establecido. Esto, en conjunto con un requerimiento que se hizo la semana pasada, nos dan el marco para hacer una fiscalización oportuna para verificar el cumplimiento de estos instrumentos de gestión ambiental. Finalmente se indicó que la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentra en el territorio atenta a las condiciones de operaciones. Autoridades policiales y civiles de los Andes preparan un plan de contingencia que tiene por objetivo evitar accidentes en las rutas y carreteras de Aconcagua. Esto en el marco del fin de semana largo que se avecina y los feriados en Argentina que se extienden hasta el 2 de abril. La contingencia también se aplicará en los libertadores. BTV con los detalles. Se acerca el primer fin de semana largo de este año, un feriado religioso en que muchas familias aprovechan para disfrutar en otras ciudades, generando un aumento en el flujo vehicular en rutas y carreteras, cosa que se acrecienta a nivel de la provincia de los Andes porque en Argentina los días lunes 1 y martes 2 de abril también son festivos. Todo esto obliga a coordinar un plan de contingencia especial en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y el Camino Internacional, donde se aumentará la fiscalización para mantener la fatalidad en cero y para hacer, en lo posible, más expedita la tramitación en frontera. Se ha estado trabajando con todos los servicios que operan tanto en el Complejo Libertadores, en Orcones, en Ospallata, como también con vialidad, con carabineros para lo que es la ruta. Se han elevado las dotaciones, tenemos la contingencia en torno a aumentar los puntos en la noche, después de las 22 horas, que normalmente quedan menos puntos de atención, pero también vamos a aumentar ese número de puntos y sabiendo que va a haber mucho, mucho turista. Es muy importante que los viajeros se informen previamente de las franquicias las que tienen derecho a regresar al país y de todos los trámites asociados a este tipo de viajes, porque de esta forma tendrán una mejor experiencia y agilizarán el ingreso al país cuando le corresponda realizar los controles con aduanas. Uno de los puntos a favor que tiene la contingencia es que el Sistema Integrado Cristo Redentor aún opera con horario de verano. Por lo tanto la atención va a ser 24 horas y por eso también mencionaba que la atención de los puntos en la noche, que normalmente disminuye bastante, lo vamos a dejar un poco más extendido, vamos a tener más puntos de atención para que en la noche no generemos tanta espera como lo que ocurre en otras oportunidades. Pero a esta contingencia se suma el plan de acción que dispondrá carabineros en todo el Valle de Aconcagua, donde contarán no solo con servicios de carretera, sino que también con el reforzamiento de servicios e instituciones ligadas a la prevención. Se están disponiendo servicios de tipo preventivo, vamos a incrementar lo que es la fiscalización en ruta, apoyado por supuesto por todos los organismos formales de control, vale decir, la ilustre municipalidad, los servicios senda, que eviten en definitiva que podamos, o que nos ayuden mejor dicho, a disminuir la posibilidad de algún tipo de accidente de tránsito en primera instancia, además poder intensificar lo que son las rondas en sectores residenciales de aquellas personas que puedan salir de la ciudad y que obviamente sus hogares vayan a quedar sin ocupantes. Un fin de semana que para carabineros trae una serie de complejidades asociadas al aumento en el tránsito vehicular, se suma la conmemoración del Día del Joven Combatiente el día 29, por lo que se disponen de servicios especiales en zonas conflictivas, lo mismo que ocurrirá en San Felipe con el servicio estadio, que deberá levantarse a propósito del partido que el mismo viernes, a partir de las 18 horas, en el estadio municipal, medirá a los elencos del Uniuni con Deportes Limache. Y el mundo del espectáculo está conmovido luego que la Fundación para la Confianza presentara una querella en contra del actor chileno Cristian Campos por un presunto abuso sexual contra Rafaela Digirólamo, hija de la actriz Claudia Digirólamo, quien por años fue su pareja. Rafaela, hoy psicóloga y madre de dos hijos, compartió su historia y su familia respaldó la querella recalcando el profundo daño en la calidad de vida de Rafaela, su autoestima y el constante miedo que ha experimentado desde su adolescencia. Si bien no entregaron detalles sobre lo vivido por Rafaela, señalaron que los abusos comenzaron a sus 13 años, hasta los 17 o 18, cuando Campos aún era parte de la familia y padre de sus hermanos. Una noticia que ha generado diversas reacciones, entre ellas actrices que mediante sus redes sociales mostraron su apoyo a la psicóloga. Por su parte, Cristian Campos confirmó estar en conocimiento de esta querella y aseguró que junto a sus abogados se encuentran trabajando para dar una declaración al respecto. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para revisar más noticias. El agua, tal como la conocemos, tiene tres estados. El estado sólido, como en un glaciar congelado, el estado líquido, como en este vaso alargado, y el estado gaseoso, como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Arcatel, asociación gremial de canales regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Se parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tbd.cl Somos las regiones. 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 El agua tal como la conocemos tiene tres estados. El estado sólido como en un glaciar congelado, el estado líquido como en este vaso alargado y el estado gaseoso como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Arcatel, asociación gremial de canales regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Se parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tbd.cl El tribunal oral en lo penal de Punta Arenas dio inicio al juicio en contra de Heriberto Carrasco Arce y Felipe Astorga Acuña, acusados por su participación en un delito de homicidio calificado e incendio, además de lesiones menos graves ocurridas el año pasado en una toma ubicada en la calle Enrique Abello. Lo revisamos en la nota de ITV Patagonia. En el tribunal oral en lo penal de Punta Arenas comenzó esta mañana el juicio en contra de Heriberto Carrasco Arce y Felipe Astorga Acuña por la participación en el delito de homicidio calificado, incendio, lesiones menos graves. Esto sucedió el año pasado en una toma en calle Enrique Abello. Delito de homicidio calificado y también por un delito de incendio, hechos que ocurrieron el mes de junio del año pasado en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, específicamente en un sector de toma de calle Enrique Abello, en que la víctima, don Abel Maragaños, se le dio muerte a consecuencia de múltiples lesiones. Poli Contuso recibió una golpiza que significó la muerte y en este caso, bueno, estamos ante el inicio del juicio y la rendición de la prueba reunida durante esta investigación, donde hay dos personas imputadas en relación a la autoría de estos hechos. Él ha prestado declaración desde la primera instancia, ha reconocido participación, solo que en una calificación distinta a la que le señala el Ministerio Público, su explicación de los hechos. Se atribuye más a una pelea en donde él se defiende y obviamente el resto de la evidencia que va a ser presentada por el Ministerio Público, donde va a darle al tribunal alguna posibilidad de decidir si efectivamente estas lesiones fueron defensivas o eventualmente se excede dentro de la misma defensa. Este juicio durará cuatro días, contará con ocho testigos y nueve peritos, para que el tribunal arrive a un veredicto, ya que la Fiscalía pide presidio perpetuo simple. Y en el marco de la Semana Santa, fiscalizadores y autoridades de gobierno llegaron hasta el Muella Artesanal de Quellón para supervisar operaciones de desembarque de mariscos y realizaron una fiscalización para prevenir que productos contaminados con marea roja sean comercializados. Los detalles los revisamos en la nota de Canal 2 de Quellón. Con motivo de la cercanía de la Semana Santa, periodo en el que la demanda de productos marinos aumenta significativamente, la Ceremia de Salud de los Lagos, en conjunto con la Alcaldía Local, Delegación Presidencial Provincial, Armada de Chile y Cerna Pesca, llevaron a cabo una minuciosa y exhaustiva supervisión de la extracción, embarque y desembarque de productos del mar en el Muella Artesanal de la Comuna de Quellón. El objetivo principal, verificar el origen de las especies y descartar la posible presencia de marea roja. Hemos doblegado los esfuerzos desde la Ceremia de Salud, desde la Gobernación Marítima, desde Cerna Pesca intensificando esta fiscalización precisamente para resguardar la salud de la población. El llamado a ser responsables con la salud de nuestra comunidad. Lo que hoy día está saliendo aquí, lo que se está fiscalizando, es lo que se va a consumir durante este fin de semana en Santiago. El llamado es a consumir mariscos en locales autorizados, pero además comprar mariscos en lugares que estén autorizados. Eso nos va a asegurar de que nadie va a morir producto de marea roja. En los diferentes procesos de muestreo realizados por la autoridad sanitaria, se verificó la calidad de varios productos, incluyendo choritos y almejas, considerados aptos para el consumo humano, lo que permite así el desarrollo normal de las actividades comerciales de estos productos. Fiscalizar que las embarcaciones estén en regla, cosa que todos aquellos buzos que van al agua no sufran un accidente grave o mortal, porque durante esta época se concentra mucho lo que es la actividad marítima, la actividad extractiva a través del buceo, y el buceo es una actividad de riesgo que reviste una gran peligrosidad. Afortunadamente durante este año las fiscalizaciones han dado fruto y hasta el momento no hemos tenido ningún buzo acá en la comuna de Guillón, accidentado o fallecido. Acá sale todo certificado, con sus muestras y con sus tiquis. El tiquis, como dice uno, es el que manda, el tiquis, que el que va en la malla es el que está analizado. Esta es la identificación, el patrón, la almeja y la procedencia. Las instituciones hicieron un llamado en conjunto a la ciudadanía para consumir de manera informada pescados y mariscos, recordando exigir siempre el documento que emite la Ceremia en Salud y que certifica que los mariscos están libres de toxinas de marea roja. Con recursos del gobierno regional de Maule, se adquirieron camionetas aljibe y limpia fosas para ser entregados en la comuna de Retiro. Los detalles los revisamos en la nota de Contivision. El municipio de Retiro presentó un proyecto para construir a este sector de su comunidad y fue así como se logró la compra de un camión limpia fosas y también un camión aljibe con recursos del gobierno regional que operarán en los sectores rurales de la comuna entregando soluciones para los habitantes de este lugar. El año pasado, en junio, más o menos estuvimos en una reunión donde usted daba su palabra de que esto iba a ser posible y que se iba a priorizar justamente los caminos que usted acaba de mencionar y otros, por supuesto, donde está Santa Teresa y varios más que dentro de los oficios quizás uno puede explicar de mejor manera, pero eso es una muy buena noticia, los dejo muy contentos. Además, se entregaron insumos de trabajo para 50 círculos de mujeres y 33 clubes de adultos mayores fortaleciendo así estas organizaciones y también el emprendimiento. ¿Cómo fortalecemos el trabajo que hace nuestra unión comunal de adultos mayores y nuestra unión comunal de agrupaciones de mujeres que existen en la comuna? Y una de las cosas importantes es fortalecer su trabajo a través de la entrega de materiales que permitan que ellas puedan fortalecer la agrupación, pero además fortalecer su emprendimiento. El aporte realizado por el gobierno regional permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales de la comuna, como también fortalecer el desarrollo de los emprendimientos de las comunidades organizadas, que no solo contribuirán a mejorar la economía familiar de los beneficiados, sino que aportará a un mejor desarrollo de la economía interna de la comuna. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. No se vayan. El agua, tal como la conocemos, tiene tres estados. El estado sólido, como en un glaciar congelado, el estado líquido, como en este vaso alargado y el estado gaseoso, como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Arcatel, asociación gremial de canales regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tbd.cl Somos las regiones. 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 El agua, tal como la conocemos, tiene tres estados. El estado sólido, como en un glaciar congelado, el estado líquido, como en este vaso alargado, y el estado gaseoso, como en una nube con forma de helado. Y hoy queremos proponerte que exista un nuevo estado, el estado consciente, así lo hemos llamado. Se trata de nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de que estamos hechos de agua y tenemos conciencia que del agua depende nuestra existencia y la de toda la vida en la tierra y su descendencia. Súmate al estado consciente del agua. Seamos aliados y cuidémosla en todos sus estados. Y hasta el 11 de abril se extiende el plazo para postular al programa Leña Más Seca, un fondo concursable financiado por el Ministerio de Energía y ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que tiene como objetivo aumentar la oferta de leña seca en las regiones. Los detalles los revisamos a continuación en la nota de TV5 de Linares. En zonas donde la venta de leña es la actividad económica que genera sustento a las familias, la Seremia de Energía del Maule ha desarrollado un despliegue para capacitar y permitir que dichos productores accedan al programa Leña Más Seca. Les venimos a contar sobre el programa y cómo deben postular la fecha, los requisitos, en torno al programa Leña Más Seca para que puedan acceder a ese fondo. Una de estas zonas visitadas fue el sector de Pejerrey, en la precorrillera de Linares, donde se entregaron antecedentes respecto de una iniciativa que busca mejorar estándares de calidad. Una muy buena acogida de la información, alta participación, se mostraron muy interesados, porque como mencionaba, esta es una localidad productora de leña, donde hay varios y muchos productores que están asociados al bosque nativo. A todos los leñeros de nuestra región, a participar del concurso Leña Más Seca. Este programa busca impulsar la calidad en la producción de la leña y posteriormente poder obtener un sello de calidad. Recuerden, tienen hasta el 28 de marzo para poder postular. Para datos sobre la postulación y todos los antecedentes, se puede visitar la página web www.agenciase.org. 12.000 millones de pesos destinó el gobierno regional de la Araucanía a la construcción del sistema de agua potable rural en Freire, una importante obra de 78 kilómetros de extensión, que beneficiará alrededor de 3.000 habitantes de los sectores rurales de Chucauco, Santa Paula y 9 de Julio. Los detalles en la nota de Pucon TV. Durante la sesión ordinaria número 49 del Consejo Regional de la Araucanía, se aprobaron múltiples iniciativas que representan una inversión total de 19.000 millones de pesos. Entre estas propuestas, resalta el proyecto de APR en Freire por su alcance y monto de inversión. Este importante proyecto significa una inversión de 12.000 millones de pesos para la construcción del sistema de agua potable rural más extenso de la región en Freire. La obra, que abarcará una red de 78 kilómetros, beneficiará aproximadamente 3.000 habitantes de los sectores rurales de Chucauco, Santa Paula y 9 de Julio. Más de 78 kilómetros de extensión de una APR de Chucauco, Santa Paula, en la comuna de Freire, por más de 12.000 millones de pesos, que viene a mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Una APR que se inicia en Freire y termina en imperial. Estamos hablando de una magnitud gigantesca que viene a contribuir al desarrollo de nuestro mundo rural. Por un lado, mejorando la calidad de vida de los vecinos con agua potable corriente y de calidad, pero también con una oportunidad de desarrollo para nuestro campo de la Araucanía. Otras iniciativas que también fueron beneficiadas tras la sesión plenaria, destacan la priorización de 12 proyectos de mejoramiento de APR en ejecución, beneficiando a más de 13.000 habitantes de varias comunas con una inversión de más de 27.000 millones de pesos. Estos proyectos serán financiados por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, sin necesidad de esperar la recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso es para nosotros un orgullo hoy día, cómo estamos trabajando mancomunadamente y dando la prioridad absoluta a todos los proyectos de APR de nuestra región de la Araucanía, en conjunto con nuestro gobernador y el Consejo Regional. La Comisión 2 hace el trabajo en terreno. Vamos a terreno, conversamos con los dirigentes, conversamos con todas las personas porque queremos conocerlos, ver y que nos cuente sus realidades, su tristeza y cuál es hoy día la desesperación porque puedan tener cada uno en su casa la posibilidad de abrir una llave y abastecerse de agua potable. Además, el Consejo Regional asignó fondos para proyectos educativos y de salud, incluyendo la reposición de la Escuela Municipal Martín Alonqueo en Vilcún, estaciones de salud en Lonquimay y Angol y la mejora de la infraestructura deportiva en el Estadio Municipal de Villarrica. Con estas inversiones se espera mejorar significativamente la calidad de vida de miles de habitantes en diferentes comunas de la Araucanía, reafirmando el compromiso de las autoridades con el progreso y el bienestar de la región. Y esta ha sido la revisión de las noticias más importantes de la jornada. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Hasta luego. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias www.portavoznoticias.cl 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 ¡Gracias!